Mundo, 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 Mundo Caracol Mundo, Mundo desde tu televisión Mundo, 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 Mundo Caracol Mundo, Mundo desde tu televisión ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo que nos depara el futuro en este año que está comenzando. ¡Órale! ¿Y este método es efectivo? Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que este programa está a punto de comenzar. Y lo que te podemos asegurar es que lo vas a disfrutar. No te muevas porque Mundo Caracol está a punto de iniciar. Mira esto. ¿Sabías que para ser un payaso también se necesita estudiar? Sí, y es que un buen payaso tiene que saber hacer malabares, o tiene que tocar algún instrumento, o tiene que poder hacer mímica. Esto o cualquier cosa para que pueda conmover a la gente y la haga reír. Y aunque hay escuelas especiales para payasos, muchos de los payasos que todos conocemos en realidad aprendieron en donde trabajan sus familias. Por ejemplo, en un circo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú sabes qué sucede si cazas a una boa y un puerco espín? Tienen 5 metros de alambre de púas. ¿Y qué pasaría si de repente cruzáramos a un camello con un gato siamés? Muy probablemente obtendríamos llamas. Las llamas son unos animalitos que viven en América del Sur. Son muy útiles porque con su lana se fabrican muchas cosas lindas. Gorros, calcetines, suéteres, bufandas, pillabas, calzones, ropa interior, cobijas. Y sobre todo también son muy útiles porque ayudan a los humanos a cargar cosas pesadas durante muchos kilómetros. Pero si les caes mal, te escupen. ¡Qué genio, ¿no? Hay que poner atención. Ahora aquí en el taller de química de la carpa de la ciencia vamos a hacer hidrogel. Lo vamos a hacer con este material que se llama polímero. El polímero es un derivado del petróleo. Por eso lo tenemos dentro del material de la carpa de la ciencia. Entonces lo que vamos a hacer paso a paso va a ser lo siguiente. Hay que destapar su vaso con cuidado porque es frágil. Hay que ponerle medio vaso a cada uno, por favor. Con cuidado, tienen agua ahí. Vamos a empezar a notar cómo en cada vaso va absorbiendo el agua. Tiene la función, el material como si fuera una esponja. Lo que hace es absorber agua y retenerla. Normalmente es utilizada para colocar plantas por la propiedad que tiene de mantener la humedad. Ahorita vamos a ponerle colores. Es un colorante vegetal. Este colorante, si ustedes se manchan las manos a la ropa, se quita simplemente con agua. En el centro, aquí en la mesa, tenemos unos cuchillos que nos van a servir para estar revolviendo nuestro material para revolver el mismo color y hacer que se acelere el proceso de absorción del agua por parte del polímero. Normalmente se utiliza también en los lugares que son muy áridos, que la tierra no alcanza a absorber y a retener el agua. Se coloca una semilla o se coloca la planta que se va a cosechar. Se le pone unos granitos de hidrogel del polímero que tenemos aquí para mantener húmeda y hacer que retenga el agua cuando sabemos que la tierra no lo puede retener tan fácil. Si nos fijamos, cuando el suelo está muy caliente, ponemos agua y inmediatamente vemos cómo se humedece y se va secando. Este material nos hace que se mantenga húmeda la semilla y así pueda germinar y se pueda dar más fácil el proceso de crecimiento de la planta. Aquí en el frasco que tengo a un lado, tenemos más o menos cómo quedaría el material ya terminado. Aquí tenemos en dos colores. Cada granito de sal, como lo vimos al principio, termina tomando un tamaño promedio de esta manera. Y si lo vemos, no suelta absolutamente nada de agua, es simplemente húmedo. El polímero es un material que está constituido de muchas partes. Polímero significa poli, que es muchos y meros que son partes. Entonces, en la absorción del agua, por los químicos que tiene, lo que hace es acomodar el agua en ciertas partículas, se mantiene un enlace desde partir de un estado sólido, como lo podemos notar aquí, se parece como si fuera sal de grano, hasta pasar a un material húmedo por medio del acomodo del agua entre las partículas del mismo. Este material no es tóxico. El material que le ponemos es colorante vegetal y el material que tenemos es un polímero. Polímero es materia con algunos compuestos químicos, pero nada tóxico. Ni para las plantas en absoluto. Es muy utilizado en la agricultura, en algunos campos de golf, para el riego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!